Hola. Soy la amante de tu esposo y estoy esperando un hijo suyo. No, no, eso no es cierto, no te creo. Seguramente eres una trepadora que me quiere quitar a mi marido. Por favor, tienes que creerme. Vine hasta aquí para decirte la verdad. Me pidió matrimonio. No, eso no es cierto, no te creo. Y lárgate de mi casa. Acabas de arreglar mi matrimonio. Perdóname. Yo no sabía que él era casado. Hasta hace unos días revisé su celular y... Vi fotos de ustedes casándose en Las Vegas. ¿Cuánto tiempo llevas con él? Dos años. Y yo llevo cinco años casada con él. Creí que me había casado con el mejor hombre del mundo. ¡Qué estúpida! ¿Y qué quieres? ¿A qué viniste a mi casa? Quiero que unamos fuerzas y que le demos una lección. No me digas. ¿Qué quieres? ¿Que seamos mejores amigas? No seas ridícula. Por favor, Iván no se puede salir con la suya. Se ve que tú eres buena mujer. Y tú y yo no nos merecemos esto. ¿Qué quieres hacer? En unas semanas es mi boda. Y tengo un plan en mente para hacer lo que pague. Fácil. ¿Cómo no me di cuenta antes? Soy una estúpida. No sé si puedo aguantar. Quisiera gritarle al infeliz de Iván que sé toda la verdad. Le traje flores a la mujer de mi vida. Mi esposa. Gracias, mi amor. No cabe duda que eres... un gran hombre. A veces siento que no te merezco. No digas eso. Me vas a hacer llorar. Lo único que deseo es hacerte feliz, amarte y respetarte por el resto de mi vida. Eres tan bueno. A propósito, hice una reserva en un hotel. ¿Y eso? Bueno, pues, hace tiempo que... no nos portamos mal. Y además, te tengo una sorpresa... que te aseguro no olvidarás. Bueno, lo que diga mi gaina. Te amo. Yo más. Te amo. Te amo. Ya te hubiera dejado. Pero robarte de tu empresa Me da para vivir la vida que necesito Y para la boda con Josuani Que ella me da Lo que tú no Placer Josuani, ¿y qué tienes? ¿Por qué lloras? No, no, no No tengo nada eso Estoy bien, no te preocupes, amigo Josuani, te conozco muy bien Sé que tienes algo Además, hoy estuviste muy ausente Es que mis sospechas De que Iván me ocultaba algo eran ciertas Ayer me enteré Que lleva cinco años de casado ¿Qué? Ese infeliz nunca me ha caído bien Supongo que cancelaste la boda No La boda sigue en pie Su esposa y yo Le vamos a dar a Iván una lección Que nunca olvidará No, Josuani, no vale la pena Es que yo necesito venganza Iván no se puede salir con la suya Además Me enteré de algo más ¿De qué cosa? De que estoy embarazada Estás embarazada ¿Y ese infeliz lo sabe? No Claro que no Y no le voy a decir nada Yo solo me voy a hacer cargo de este bebé No, 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 Josuani Yo te voy a apoyar Josuani Yo Yo te quiero mucho Y voy a estar ahí para cuidarte Eres un gran amigo De verdad Muchas gracias por tu amistad Si supieras lo que siento por ti, Josuani Mira nada más lo que me vengo a encontrar ¿Interrumpo, tortolitos? Iván, no empieces, por favor Sabes que Gustavo solo es mi amigo Yo lo único que veo Es que eres una resbalosa, Josuani Oye, no te voy a permitir que te expreses Ey, 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 a ver, cálmense los dos Parecen animales Es este naco que me atacó Te quiero volver a ver cerca de mi novia ¿Quedó claro? Vámonos, Josuani Después hablamos, Gustavo Gracias Ay, Gustavo Estoy muy apenada contigo Por lo que el tarado de Iván te hizo No te preocupes No entiendo cómo alguien Tan perfecto físicamente como él Tiene el alma tan podrida Iván me ha hecho decidir No confiar en ningún hombre Todos son iguales Menos tú La mujer que se quede contigo Se ganará un gran corazón Yo amo en silencio a una mujer Pero no creo que me haga caso Porque ella está con alguien más Y ese imbécil no la valora Ay, Gustavo, no digas eso Cualquier mujer se fijaría en ti Dile lo que sientes ¿Tú crees? ¿Y si se aleja de mí? ¿Cómo crees? No reprimas tus sentimientos Dile lo que sientes Josuani Perdóname, ya no puedo seguir con el plan Aide, teníamos un trato Estoy a días de casarme Tiene que pagar No, 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 Josuani Josuani lo siento tanto Pero es que yo ya no puedo fingir Sigue tú, por favor Ya no puedo Por favor, Aide Haz un esfuerzo Tiene Tiene que pagar por lo que nos hizo Es que yo no puedo seguir fingiendo Y hacerme como que no sé nada Mira Por favor, solo Solo unos días más ¿Sí? Por favor, inténtalo Está bien, Josuani ¿Tienes la dirección? Sí De hecho, ya la tenía aquí apuntada A ver, Josuani Aún están a tiempo de cancelar tu boda Y ustedes dos De parar con este plan Gustavo, por favor No insistas Yo quiero venganza Después de mi cometido Solo le dedicaré tiempo a mi bebé Josuani Sé que te lo he dicho muchas veces Pero sabes que yo siempre voy a estar para apoyarlos Y más ahora Que viene este bebé Gustavo Gracias Valoro mucho tu amistad Vamos Mira Se me han ocurrido Otro par de ideas ¿Estás segura que quieres hacer esto? Sí Es lo mejor para las dos Aide Muchas gracias por ayudarme a seguir con este plan Eres muy valiente ¿Quién? Soy yo, mi amorcito ¿Puedo pasar? Sí, pasa Qué hermosa te ves Estamos tarde ¿Ya estás lista? Sí Solo dame un minuto, ¿sí? Te amo, Josuani Gracias por aceptar ser mi esposa Créeme que ya no tengo corazón Ni ojos para nadie Solo para ti Yo también, amor Pero ya vete Porque es mala suerte ver a la novia antes de la boda Está bien Casi nos descubren Este plan es muy arriesgado Tranquila Sé lo que hago Tengo todo bajo control Ya tengo que irme Ok Ok возможloo Todos los sont Tuca Para Tuca 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 Tien Más ¿Qué te pasa, loca? ¿Qué me pegas? Los invitados nos están viendo Atención a todos El show está a punto de comenzar Quiero que sepan Que este hombre que tienen aquí Está casado Y que ella es su amante Y encima Está esperando un hijo de él ¿Qué? Ella sabe toda la verdad ¿Ella hasta cuándo pensaba seguir con este cuento? Mi amor, yo te puedo explicar No, ¿qué me vas a explicar? Eres un cílico Eres una estúpida Arruinaste todos mis planes ¿Tus planes? Disculpa, ¿pero qué planes? Por favor ¿En serio crees que estaba contigo porque te amaba? Me das asco Para lo único que sirves es para una sola cosa Y ese es tu dinero Escúchame bien De mí no vas a recibir un solo peso Y quiero que te largues de mi casa Y de mi empresa Pues será un placer La verdad es que ya no te soportaba Me das asco Tosuani, mi amor ¿Nos vamos? Ay, suéltame Yo no voy contigo a ningún lado Como quieras Pero de una vez te advierto Yo no me voy a hacer cargo de ese bastardo que llevas dentro Ya lárgate, Iván Y espero que estés preparado Porque te voy a denunciar por todo lo que robaste en mi empresa Así que Espero que disfrutes tu estancia en la cárcel Pues yo no voy a ir a la cárcel Y no te tengo miedo Hagan lo que tengan que hacer No me importa Está hermosa Se parece mucho a ti Oye De verdad Que te agradezco todo el apoyo Que has tenido conmigo Antes y después de que naciera Camilita Yo siempre las voy a proteger y cuidarlas Eres un gran hombre Y un gran amigo Yo, Sonic Hay algo que te tengo que decir desde hace mucho tiempo ¿Qué pasa, Gustavo? Háblame, ¿asustas? Estoy enamorado de ti desde que te conocí Pero no sabía cómo decirlo Y después Apareció Iván Y supe que estabas esperando a un hijo Y decidí callarlo No sé qué decirte Me dejaste sin palabras Nunca me imaginé que me vieras con otros ojos Que no fuera de amistad No pretendo que me correspondas Solo es que lo tenía que decir Quiero ser muy honesto contigo Yo por ahora Solo te puedo ofrecer mi amistad Pero Ahora que sé de tus sentimientos No sé Tal vez con el tiempo Me pueda ver con otros ojos Quiero que entiendas Que todo lo que he hecho por ustedes No ha sido para que me correspondas Eres una gran mujer Y yo estoy muy feliz De seguir conociéndola Y siempre voy a estar agradecida contigo Aún estoy muy herida Por lo que me hizo Iván Y tú te mereces un corazón completo Dame tiempo, ¿sí? Tómate el tiempo que sea necesario Yo siempre voy a estar para cuidarlas Como tu amigo Gracias A ver A ver, dime cómo porque No sé Nada más estrenen la cabecita, ¿sí? ¿Sí?